Sería un fondo de apoyo extraordinario. Cooperación y solidaridad internacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Ese fue el mensaje en el que coincidieron el martes varios presidentes de América Latina durante sus discursos pregrabados y transmitidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario argentino Alberto Fernández dijo que una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus debe ser accesible a todos los países de manera equitativa, y pidió trasladar la colaboración multilateral a otros retos que enfrenta el planeta. Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el COVID-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, promovió la creación de un fondo contra la economía de la COVID-19, financiado con el 0,7% del PIB de los países más ricos para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Según el plan, se alcanzarían medio trillón de dólares que serían distribuidos por bancos multilaterales de desarrollo a los países de menores ingresos. Los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas. Esta cifra es modesta si se compara con los montos que las economías de altos ingresos han puesto a su disposición para enfrentar las consecuencias internas del COVID-19. En tanto, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou hizo un llamado a la comunidad internacional a respetar los compromisos asumidos a nivel multilateral, amenazados por la pandemia. Debemos evitar caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos que de alguna manera perjudiquen las relaciones internacionales en el comercio internacional o interrumpan las cadenas de abastecimiento y a la propia circulación de suministros médicos que son tan necesarios para la salida de esta crisis sanitaria. El mandatario chileno Sebastián Piñera también pidió dejar atrás el proteccionismo y las guerras comerciales para superar las consecuencias económicas del coronavirus. Este año ningún líder viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, organizada de manera virtual por la pandemia de COVID-19 que ya deja casi un millón de muertos en el mundo.